Tampoco lo quiero molestar mucho, pero es cierto que tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que voy a hacer, sinceramente. Él está muy contento en Los Ángeles, en su equipo. Ha hecho una temporada espectacular. Todo lo que sea mejor para él. Yo feliz por él. Así que, bueno, es una oportunidad única el hecho de que el Barcelona te esté buscando, el mejor equipo del mundo. Ojalá como mexicano se le pueda dar, sinceramente. Bueno, escuchamos ayer a Tando Santos, que dice que tiene vela en la mesa de su casa, una oferta del Barcelona para sustituir a Luis Suárez. No sustituirlo en todos los partidos, sino que la Barcelona está buscando ya alguien que sustituya a Suárez en algunos partidos para que Suárez llegue bien en la Champions. Suárez tiene 32 años, ha sido un gran jugador, un gran goleador, una gran figura, y han buscado o están buscando un jugador más joven que Luis Suárez, mucho más joven. Que lo habían intentado. Lo habían nombrado, por lo menos lo habían nombrado. Estuvo por ahí en la terna, creo que había tres jugadores. En ese momento era más complicado que ahora porque están en receso ahora. Y ahí estaba en pleno torneo. Sí, pero eligieron mal. Kevin Prince y Guateng. No, eligieron un jugador barato. ¿Dónde está? ¿Jugador barato? ¿Guateng dónde está? No, no jugó, no jugó. Pensando, ojalá, pensando que fuera Vela, evidentemente no sería titular, pero cuando entrara, los minutos que le tocaron seguramente no desentonaría. Y haría muy bien las cosas, sus características, su tipo de juego, no tendría ningún problema. Imagínate, ahí con Messi, Suárez, Rakitic, Griezmann y Vidal. Es más futbolista, más completo, más maduro, mucho más que Dembélé, ¿no? Dembélé es más jovencito, tiene 20 años. Entonces, te funcionaría más que este muchacho que de repente es medio indisciplinado. Es seleccionado francés, se lesiona mucho Dembélé. También. Sí, sí. Pero el talento que tienen los delanteros del Barcelona con el talento de Carlos Vela es un aporte. Oh, sí. Por todos lados. Estamos hablando sin saber lo que va a Vela. Yo no creo que se mueva fácilmente. Pero no desentonaría. ¿Cuál es el futuro de Vela? Va a seguir en Los Ángeles. Yo sí lo creo. Va a seguir en Los Ángeles. Tiene una gran temporada. Bradley lo va a convencer. Va a seguir. Tiene contrato. Es jugador franquicia y va a seguir. Sí, por supuesto. Aquí yo lo que digo es que podría ser el periodo del receso. Que claro, Carlos lo está tomando como sus vacaciones. Pero el Barça no sé si contrata en receso por tres meses o cuatro meses un jugador. Sí, pero bueno, recordarás, José Ramón, cuando se empezó a sonar eso. Sí, Donovan lo hizo en alguna época. Decierto de Donovan. Sí, sí. El tema, como lo hizo Donovan, perfectamente lo podría hacer. Sí, jugó en Inglaterra y jugó en Almanya. Y ahora ya hay más equipos y la temporada es más grande. Y se siguen incorporando equipos a la MLS. Entonces, es más larga su temporada ya. Entonces, hay que cuidarse de la MLS. Se va creciendo. Si Carlos Vela es el campeón de goleo, marca récords y es jugador importante. ¿Vela en la Liga MX? No. Yo creo que no viene a la Liga MX. No. Seguro Guadalajara hizo alguna oferta, lo intentó y cuando se dio cuenta... No, pero seguramente lo que estará cobrando en... Claro. Está entre cuatro y seis millones de dólares. Es una super franquicia. Si viene, viene ganando más dinero de lo que gana ya. Bueno, sería la contratación... Bomba. La bomba. Por supuesto. Bueno. Y le iría bien. Y triunfaría. Un jugador con esas características, cualquier equipo en México triunfaría. Yo le recomiendo a Pumas. Pumas no tiene presupuesto para... Eso es el problema. Chivas tenía presupuesto y ya lo gastó. A lo mejor haría un esfuerzo, pero pagarle seis millones de dólares a un jugador en México está muy complicado. Muy difícil. Muy difícil. De sueldo, simplemente de sueldo. sin saber si Los Ángeles pide también una cláusula de recesión. No, evidentemente. Por supuesto. No lo va a ceder gratis y le ha costado, ¿no? Tiene contrato vigente. Sí, claro.